Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes para ustedes, bienvenidos, esto es Zona Franca. ¿Cuál será el país que le entregaremos a las futuras generaciones? La deforestación, el fracking, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y por supuesto la preservación de fuentes hídricas son algunos de los temas relacionados con la agenda medioambiental al que requieren ser abordados de forma urgente. Y es que según un informe reciente de Naciones Unidas, escuchen ustedes, Colombia es el décimo país más vulnerable a los efectos del cambio climático dada su variedad de ecosistema. A esto se suma la compleja situación que enfrentan los líderes ambientales, pues el país es el más peligroso para ejercer la defensa de los ecosistemas según la ONG Internacional Global Winties. Otro tema es en el tintero también la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se hundió en el Senado de la República el año pasado y del cual garantiza el derecho a la información transparente sobre temas ambientales y busca ampliar la protección de los líderes ambientales en Colombia. ¿Cómo debe estar orientada la agenda ambiental de los candidatos presidenciales? ¿Y cómo está actualmente el país en la lucha por la preservación y conservación del medioambiente? Esta noche es el tema de conversación en Zona Franca. Bienvenidos. Y esta ha sido la semana en la que lastimosamente las últimas horas, los últimos días se han registrado hechos lamentables en materia ambiental. El primero tiene que ver con San Andrés, donde fue cazado lastimosamente un tiburón nodriza, luego de que un animal, un animal de estos, uno tigre, un tiburón tigre, mordiera, asesinara a un turista italiano que falleció, por supuesto, en la isla. Y luego un grupo de biólogos llegaron hasta San Andrés para ubicar dos tiburones que estarían muy cerca a la isla con el fin de liberarlos, dejarlos un poco lejos de la población civil, evitar que fueran cazados. El segundo episodio fue el incendio que duró dos días en Tota, en Boyacá, consumiendo cientos de freilejones y otras especies de la zona. Está esta noche con nosotros Camilo Quintero, que es abogado ambiental, profesor universitario y director de la clínica jurídica medioambiental de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Se une a la conversación Isabel Zuleta, que es una reconocida líder ambientalista y ahora senadora electa por el Pacto Histórico. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Manuel Guzmán, que es profesor de la Universidad del Rosario y columnista del periódico El Tiempo. Bienvenido, señor. Buenas noches. Buenas noches. Pues quiero comenzar con Isabel Zuleta. Usted que está en la política, Isabel, la lectura que están teniendo ustedes sobre la agenda ambiental del país, la agenda que tienen los políticos quienes están perfilándose para llegar al poder, para llegar a la presidencia de la República. Bueno, acabamos de presentar justo esta mañana, se inscribe la candidatura presidencial, Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta. En esa propuesta que se acaba de erradicar, tenemos un espectro muy amplio dedicado a los temas ambientales. Eso es un esfuerzo precisamente de los candidatos y las candidatas que hicimos esta apuesta. Y en ese espectro amplio, pues tenemos una dedicación exclusiva a los temas del agua, las reformas que necesitamos en materia del agua, porque en el país tenemos una falseada, una idea de que nuestro desarrollo está alrededor del agua y lo que hicimos fue darle la espalda al agua. Nosotros estamos planteando que este país necesita retomar esa relación con el entorno que le rodea, necesita recuperar las fuentes hídricas, necesitamos una gestión comunitaria del agua. Decididamente proteger las fuentes hídricas implica que las comunidades organizadas que han tenido los acueductos comunitarios, se entienda que eso es una forma organizativa alrededor del agua para el cuidado y la preservación del agua. Pero también tenemos un capítulo muy importante en términos de la agenda climática, la apuesta en materia de la crisis climática y el énfasis en la situación de riesgo que por las características de nuestro país tenemos. En ese énfasis, eso digamos que ha sido de gran discusión, cuál debería ser el énfasis en materia de la crisis climática. Nosotros además hemos agregado todo el tema de la biodiversidad, no sólo es la crisis climática, sino los temas de biodiversidad, por lo que tenemos en el país que en materia de biodiversidad es maravilloso, pero que lo desconocemos y no sabemos qué es lo que tenemos que cuidar. El tema de mares entra en esta nueva discusión, nosotros casi siempre hemos olvidado que tenemos esas fuentes marítimas allí, nosotros hacemos una propuesta concreta en materia de mares, por supuesto de páramos, de ecosistemas estratégicos y alrededor del agua, sobre todo el tema de protección y recuperación de esas fuentes hídricas. Pero además tenemos una transición energética que se dedica, entonces a hablar de por qué nosotros tenemos la apuesta en Colombia de que no se hagan más mega represas que están obstruyendo los ríos, eso es una apuesta concreta incluso desde nuestra campaña, que logramos posicionar qué está pasando con las mega represas en el mundo, qué está pasando también con otras fuentes de energía y esa transición energética no sólo en términos de oferta, que ha sido uno de los énfasis en la discusión nacional que se ha dado, sino en materia de demanda. Más del 70% del transporte en este país depende de los combustibles fósiles, necesitamos hablar de la demanda en términos energéticos. Profesor Guzmán, su lectura sobre cómo están viendo los políticos, la agenda medioambiental en materia política, si se puede definir de esa manera. Bueno, cuando uno piensa en los próximos 20 años y se pregunta qué tienen que hacer los gobernantes frente a ese desafío, el primer tema que tiene por resolver es cómo vamos a transitar colectivamente hacia una sociedad libre de carbono. Y eso implica una serie de factores relacionados con la producción, relacionados con el consumo, pero básicamente relacionados con la educación de las nuevas generaciones, que son las que físicamente van a tener que hacer la transición, no solamente energética, sino ante todo la transición conceptual, la transición mental de pasar de unos estilos de vida lesivos del ambiente y del clima hacia estilos de vida más sostenibles. Creo que ahí está el desafío, no solamente de Colombia, sino del mundo. En Colombia nosotros nos hemos trazado una meta en el Acuerdo de París de reducir en el 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de reducir eso antes del año 2030 para lograr la carbono neutralidad antes de 2050. Y esta meta es el resultado de los informes científicos que indican que estamos en una crisis planetaria de magnitudes sin precedentes en la historia de la vida. Una crisis que se concreta en que este planeta es 1.1 grado Celsius más caliente de lo que era antes de la era industrial. Eso tiene repercusiones en la vida, tiene repercusiones en el agua, tiene repercusiones en los ecosistemas, tiene repercusiones en los desastres que ocurren por inundaciones, por sequías, por lo tanto tiene repercusiones en los alimentos, tiene repercusiones en la formación de nuestro territorio colectivo. A ese desafío de poder cumplir esa meta de descarbonización de la sociedad, a ese desafío de poder implementar una masa humana capaz de hacer las transiciones socioecológicas con visión de futuro. Creo que los candidatos y los próximos gobernantes deberían atender esa agenda, pero atenderla desde el punto de vista de la ciencia. Ellos deberían entender que quien dicta la agenda ambiental y climática de los próximos 30 años en Colombia es la ciencia y no son los mercados. Camino. Bueno, pues yo coincido en parte con los diagnósticos que hacen los otros invitados. Es importante aclarar que estamos ante un colapso de la biodiversidad inminente si no hacemos algo contundente. Ya hay que dejar esas medias tintas, esas decisiones progresivas, sino que hay que tomar decisiones fuertes frente a la crisis que estamos viviendo y creo que los datos, las estadísticas que no son nuevas, desde hace 30, 40 años se vienen advirtiendo sobre la necesidad de cambiar ese modelo económico que es el que tiene en crisis el planeta. Entonces, sí me parece que en el debate electoral ahora en Colombia, enhorabuena que los temas ambientales son protagonistas. Hace ocho años los temas ambientales tenían un renglón, un tercer renglón, no eran protagonistas y hoy en día los temas ambientales son ejestructurantes. Yo creo que desde la última campaña presidencial hace cuatro años siento que los temas ambientales fueron protagonistas, pero no solamente es hablarlo, es cuestión de hacerlo. ¿Qué ha cambiado que hoy los temas ambientales son protagonistas? Y yo creo algo importante y es que la ciencia ha entendido que hay que aprender a comunicar, hay que aprender todas esas investigaciones que se ha hecho, pero no solamente la ciencia, las comunidades que vienen hablando de esto hace muchos años, las comunidades indígenas, las comunidades negras, vienen hablando de esto hace muchísimos años y yo creo que ya hay más personas sensibilizadas con los temas ambientales, eso me parece clave y fundamental. Pero a lo que iba también es que, interesante que lo hablemos, pero el pacto histórico hoy presentó, apenas hoy presentó su propuesta, ya han hablando varios años, apenas solamente un candidato haya presentado su programa, no solamente ambiental, sino todos los programas, es un llamado, una invitación a que las otras candidaturas puedan presentar esas propuestas escritas, que la gente pueda leer, pueda informarse por quién está votando, cuáles son sus propuestas, el tema económicos, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura son los ministerios que menos recursos tienen a nivel nacional, cuál va a ser la prioridad del próximo gobierno frente a esos temas ambientales, implica voluntad política, pero implica también recursos, no solamente es cuestión de hablar, sino también de hacer. Bueno, para nosotros la discusión de dónde salen los recursos para los temas ambientales, eso es una gran discusión, porque puede afectar otras líneas, cuál es el problema con los temas ambientales, es que son transversales y tienen que ver con la política económica del país, entonces nosotros estamos proponiendo, algunos asuntos económicos de industrialización van a tener implicaciones ambientales, nosotros tenemos que primero saber medirlas, que estamos diciendo, hoy el país no está midiendo los gases de efecto invernadero, realmente nosotros no tenemos los datos concretos en tiempo real, que la ciudadanía pueda acceder por todos los medios a decir, en este momento se está generando esta contaminación en tal sitio del país, y el responsable es este, eso hace parte de la democracia ambiental, nosotros estamos proponiendo mecanismos basados en la ciencia y la tecnología, para que la ciudadanía se dé cuenta, uno de los responsables, dos de las implicaciones en tiempo real para hacer la veduría, porque si no entramos en la discusión de eso no es tan contaminante, eso no, mejor miremos para allí y volteemos la mirada para allá, es muy importante lo que nosotros, en lo que nosotros hemos llamado la democratización de la información, de la información ambiental, que en este momento sepamos cuál es la calidad del aire en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades, y que la gente tiene derecho además a saberlo, y eso pasa por una reforma a la salud, o sea, el tema ambiental tiene que ver con todos los otros temas, y nosotros estamos hablando de una reforma a la salud, que implique las variables sociales y ambientales, es decir, no es una atención en salud, sino las variables sociales y ambientales, que tienen implicaciones en la prevención en salud, y en la atención en salud, porque hoy no nos están diciendo las implicaciones, de este aire que tienen ustedes en Bogotá, el que tenemos nosotros en Medellín, el que tenemos en las otras ciudades, las implicaciones en términos de las enfermedades, que se genera por esa situación, entonces fácilmente descartamos eso, fácilmente decimos eso no tiene que ver, para nosotros es sumamente importante, que la ciudadanía se entere en tiempo real, ojalá, ojalá tuviésemos los mecanismos, ojalá no se nos roben la plata, para que nos llegue la ciencia y la tecnología, a todas las veredas del país, a todos los territorios del país, y que la gente en tiempo real se esté dando cuenta, los permisos ambientales que se están otorgando, con la situación de las selvas, con la situación del océano, con la situación de las aguas, que nosotros tengamos los elementos, para salir a debatir y hacer el control político, ciudadano y el control en el legislativo, y el control en todos los estamentos. Profesor Luzman. Esos elementos, Isabel, los tenemos, tenemos ciudadanos cada vez más informados, y yo quiero citar aquí, una iniciativa reciente, que se está abriendo camino en Colombia, que se llama el Pacto por la Vida, el Pacto por la Vida responde a la necesidad, de convertir en democracia directa, la democracia aparente y representativa, los gobiernos del mundo, han entendido, a punta de fracasos, llevamos 26 cumbres, de fracaso absoluto, y estas 26 cumbres de fracaso, tienen que... Tranquilo, para que no juegue silencio, Bueno, dejo ahí que me estaba sonando el celular, pero no sé ni dónde está. Nosotros tenemos 26 cumbres, de haber fracasado, en resolver globalmente el tema climático. Los gobiernos entendieron, que ellos solos no pueden, y han abierto la puerta a los ciudadanos, y los ciudadanos están participando en asambleas ciudadanas por el clima, en muchos países de Europa, con base en esa experiencia que se abre después del Acuerdo de París, se ha estructurado un pacto por la vida entre universidades, ciudadanos, grupos ambientalistas en Colombia, que pretende darle cabida a esa voz ciudadana, y darle cabida también a un diálogo permanente entre los gobiernos y los ciudadanos, con el fin de concertar la política pública sobre ambiente y clima en Colombia. Hecha esta introducción, queríamos hacer con ustedes que conocen, que han participado, que han sido en el caso de Isabel, una activista muy reconocida, en la protección del medio ambiente, hacer un ejercicio con fundamento en las propuestas, que tienen los candidatos, que hoy están en los primeros lugares, por lo menos liderando la intención de voto, quiero comenzar con Gustavo Petro, Gustavo Petro que tiene una baraja amplia, para que ustedes nos ayuden, quisiera comenzar con Camilo, las iniciativas de Gustavo Petro van desde cesar la explotación petrolera, y migrar hacia energías limpias, déjeme preguntarle, si esto de fondo, usted que es un hombre que conoce, sobre las medidas que deben impactar, y que muy seguramente funcione, si esto funciona, si esto es algo viable, si esto es algo que impacta realmente. María Camila, pues efectivamente, ya los datos, la evidencia, la ciencia, la ciencia comunitaria, también viene hablando, de manera concluyente, la necesidad de una transición, socioecológica, en el país, y eso requiere, una planeación adecuada, una organización, el país no puede dar un salto, de la nada, se necesitan los datos, un trabajo, no podemos cambiar, la matriz energética del país, de la noche a la mañana, se implica un trabajo, yo creo que como, como idea general, siento que va en el camino correcto, pero se quiere aterrizarse, y implica un diálogo, con muchos sectores, uno no puede, cerrar, porque hay que decirlo también, el país lastimosamente, depende mucho, de los combustibles fósiles, económicamente, hay que cambiar esa matriz, y eso implica una organización, la idea de Petro, que viene lanzándola, en debates, en foros, verbalmente, pues suena interesante, aunque se ha enredado hoy un poco, al explicar esos temas, yo creo que este documento, que salió hoy, que medio lo vi, porque no alcancé a leerlo completamente, pues porque salió, hace unas pocas horas, ojalá esté esa propuesta, y esté de manera clara, que es lo que pretende, en ese sentido, porque eso es claro, que no se puede dar un salto al vacío, sino que tiene que ser con hechos, con voluntad, con presupuesto, que no haya más desempleo, que no haya mayores problemas, que para solucionar un problema, vamos a crear otros problemas sociales, y pues, si los temas ambientales, es un problema, pero si, resolvemos un problema ambiental, pero creamos unos problemas sociales, creo que, que acoja un poco la, la ecuación. Profesor, eso es un salto al vacío, nosotros, lo que tenemos que hacer ahora, es, resolver el salto al vacío, con unas políticas audaces, de abandono total, de los combustibles fósiles, eso puede sonar, un desafío gigantesco, es un desafío gigantesco, nosotros tenemos, no solamente ese desafío gigantesco, sino tenemos el desafío gigantesco, de inventar una nueva sociedad, de inventar una nueva manera, de convivir, con la naturaleza, y entre los seres humanos, tenemos, ese desafío, rebasa cualquier posibilidad, por eso yo insisto, en el papel de la educación, los que estamos sentados, en esta mesa, no vamos a hacer, la transición energética, la transición energética, la van a hacer, quienes hoy tienen, dos años, tres años, cuatro años, pero nosotros, necesitamos dejarles, a ellos, una política, encaminada, a que este país, debe, generar, su electricidad, a partir, de energías renovables, a partir del año, 2030, 2040, cuando se establezca, la transición posible, pero esto, insisto nuevamente, es un dictado, de la vida, es un dictado, de la ciencia, quien está amenazada, no es el planeta tierra, quien está amenazada, es la vida, y cuando uno, constata, que quien está amenazada, es la vida, tiene que reaccionar, mediante medidas, audaces, y mediante medidas, de emergencia, y mediante, desafíos monumentales, como el que efectivamente, tenemos encima. Bueno, el panel, intergubernamental, de expertos, decía, porque casi siempre, hablamos, de transiciones, pero no hablamos, de uno de los ejes, más importantes, que todavía, no está, ni siquiera ahí, pero que algunos ambientalistas, hemos llamado, uno de los pilares, de las transiciones, y es la transición poblacional, el modelo, de poblamiento, que tenemos hoy, en el planeta, y en Colombia, estas grandes ciudades, son insostenibles, social y ambientalmente, y nadie quiere hablar de eso, porque eso puede sonar, muy impopular, porque a la gente, le gusta vivir en las ciudades, a otros no tanto, nos gusta más el campo, pero definitivamente, este modelo de poblamiento, y hay que hablarlo, así sea impopular, este modelo de poblamiento, no se puede sostener, no hay ambientalmente, manera de sostener, esta ciudad, no hay ambientalmente, manera de sostener, a Sao Pablo, de sostener a Río, de sostener, a otras grandes ciudades, en México colapsó, entonces, hay que empezar, a posicionar también, que son esas otras implicaciones, el modelo que tenemos, de habitar el planeta, los humanos, basado en la concentración poblacional, no lo dice, el panel de expertos, hace mucho tiempo, ese es un tema, que no hemos querido tocar, porque entonces, implica empezar a conversar, desde allá, cuáles son las nuevas ciudades, para Colombia, cuál es el nuevo modelo, de poblamiento, para Colombia, eso es un cambio, absolutamente drástico, no es cambiar el carro, detenerlo, de una fuente de energía, por otra, no es, cómo estamos viviendo, y cuál es nuestra relación, con el entorno, y es que Isabel, decía algo, que en el país, no existen, sistemas de información, no existen en todo el país, pero en algunas ciudades, sí están, y aquí quiero poner, el ejemplo, de lo que dice Isabel, y es que Medellín, hoy en día, el Valle de la Burra, tiene el plan integral, de gestión, de la calidad del aire, es un plan detallado, muy juicioso, que hizo el área metropolitana, del Valle de la Burra, donde están, cuáles son esos pasos, para superar, la contaminación, que hay en el Valle de la Burra, porque hoy en Medellín, y en sus municipios cercanos, se respira veneno, literalmente, hay una crisis, en este momento, los monitoreos, demuestran, que hay un aire, perjudicial, para la población sensible, para la población en general, y el área metropolitana, a pesar de tener, este plan integral, de la gestión, de la calidad del aire, conocido como Pijeka, hoy no está haciendo, lo que le toca hacer, lo que le ordena, ese instrumento, y hoy tiene que ver, precisamente, con lo que dice Isabel, pues, tenemos que reorganizar, las ciudades, para que no sigamos respirando, este aire, que nos está matando, literalmente. Por tiempo, trataré de hacer, dos ítems, digo, por candidato, a la presidencia, déjeme preguntarle, al profesor Guzmán, sobre la prohibición, del fracking, que es uno de los grandes, grandes apuestas, de Gustavo Petro. Yo creo que no debe haber, fracking en Colombia, yo creo que Colombia, debe entender, el momento geopolítico, del fin del petróleo, y debe entender, que el fracking, es la prolongación artificial, de la agonía, del fin del petróleo, y no solamente, por factores, económicos, de que, la agenda científica, nos está indicando, que debemos transitar, a energías renovables, sino, por los evidentes, daños ambientales, que se han demostrado, ocurren, a partir del fracking. Estamos, en este momento, en la evaluación, de una, comisión, que recomendó, una comisión, de expertos, sobre unos proyectos, pilotos, hay que esperar, a que, esos proyectos, pilotos, culminen, hay que esperar, a que esa evaluación, se haga, con participación, de las universidades, con participación, de la sociedad, en este momento, no está, estructurado, así, el tema, de la evaluación, de los proyectos, pilotos, y eso es, la primera tarea, que tiene que cumplir, el nuevo gobierno, hacer una comisión, hacer una comisión, evaluadora, de los proyectos, pilotos, de fracking, abierta, a la ciencia, con participación, de la ciudadanía, con participación, de los expertos, para que la sociedad, pueda confiar, en que efectivamente, esa evaluación, es una evaluación, científica, pero con participación, vinculante, Manuel, porque el problema, que hemos tenido, las comunidades, hace muchos años, que estamos participando, en esto, es que nuestra participación, es de adorno, que hemos dicho nosotros, nosotros queremos participar, por supuesto, es que la decisión ambiental, es sobre nuestra vida, nada más y nada menos, pero no es una participación, de adorno, hoy la corte, tiene una línea clara, la corte constitucional, no el consejo de estado, no otros espacios, pero la corte constitucional, ha tenido una línea, importante, en materia, de que las audiencias, públicas ambientales, tengan la potestad, de ser vinculantes, eso es un avance, es un avance, muy importante, yo sin embargo, lamento, esos pilotos, esos pilotos de fracking, no deberían existir en Colombia, no deberían existir, por una razón, no se van a gastar, un pozo convencional, cuánto cuesta, entre 10, 20 millones de dólares, un pozo convencional, todavía no sabemos, cuánto cuesta, uno de fracking, no nos pueden decir, que van a ser allí, un piloto, simplemente, para sacar, los datos científicos, porque no se van a gastar, esa millonada de plata, o sea, también nos creen ingenuos, si una empresa, se mete, a hacer este tipo, de perforaciones, a gastar, tanto dinero, es porque va a sacar, dinero de allí, no simplemente, datos científicos, y nosotros, si tenemos muchas dudas, con lo que está pasando, con esos dos pilotos, en Puerto Huiches, se llaman el Calé, y el Platé, porque es mucho dinero, y no vemos, que simplemente, se vaya a quedar, en piloto, sino que efectivamente, se va a dar, es una explotación, por el fracking, que para nosotros, no debería suceder. Por ejemplo, ahí, el presidente Duque, hace cuatro años, dijo, no fracking, lo dijo, es una propuesta, y mire, lo dijo en campaña, además, esa desconfianza, rompió la palabra, de su electorado, los dos programas, existentes hoy en día, que están listos, para que la gente, pueda informarse, del pacto histórico, y el de, Centro Esperanza, pues dicen claramente, no fracking, no glifosato, creo que es una, una señal importante, en lo que tiene que ir el país. Hay que ver también, que no pase, con el presidente Duque, que lo dicen, pero a la hora de gobernar, es que, no se da cuenta, y conoce a algunos políticos. Y algo muy importante también, yo coincido con Isabel, ya hay evidencia científica, en muchos países, del daño social, y ambiental, que hace el fracking. Existe en Colombia, la alianza Colombia Libre de Fracking, que están varias organizaciones, varias universidades, y han dicho, y han puesto en el debate público, sobre el daño, que puede ser el fracking en el país. Entonces, no es necesario, Manuel, esos pilotos, porque ya la evidencia está, ya los datos están. Además, el panel, hubo un panel de expertos, convocado por el gobierno, en donde, 15 personas, la asignosamente mayoría de hombres, dijeron, bueno, vamos a hacer, mis recomendaciones, frente al fracking, son los puntos. Si Colombia cumple estos puntos, pues, vamos a mirar si es posible, pero Colombia, no ha cumplido, el primer punto, muy importante, que es tener buenos sistemas de información. Si no tiene buenos sistemas de información, ¿para qué no vamos a aventurar, a hacer cosas, que ya hay evidencia del daño social y ambiental? Y además, las comunidades que están ahí, que viven ahí, están diciendo, no queremos fracking. Entonces, esa imposición también, como desde Bogotá, a ciertas regiones, que son las que tienen que darse su propia autonomía. Sí, yo coincido, en que los tiempos de hoy son otros. Si los tiempos de hoy fueran los tiempos de hace cuatro años, cuando se habló de que se harían proyectos pilotos, yo recomendaría que no se hicieran proyectos pilotos. Pero hace cuatro años, no sabíamos lo que hoy sabemos. Y hace cuatro años, pues, teníamos otra información. Y la realidad de hoy, es que estamos en un proceso. Y estos proyectos pilotos están en marcha, en marcha, y necesitamos evaluar esos proyectos pilotos. Muy probablemente, si esta evaluación se hace bien, el resultado va a ser que las recomendaciones que no se haga fracking en Colombia. Pero Manuel, si no tenemos información en Colombia, los acuíferos, no hay información sobre los acuíferos, creo que es como el 80% que falta esa información sobre el agua en el país, ¿para qué no vamos a aventurar si ni siquiera tenemos esa información? Yo diría, compartiría tu opinión, si tenemos la información, que fue incluso una propuesta, una sugerencia de esta comisión de expertos convocada por el gobierno. Pero Colombia no tiene esa información. Entonces, aventurarse a ser pilotos sobre datos que no tenemos, me parece peligroso. Y yo creo que también es un problema social, porque hoy lo que pasó, lo que acaba de pasar es que las comunidades dijeron no, los convocan a la audiencia tal y como lo dijo la corte. ¿Y qué hace la gente? Pues no, no estamos de acuerdo. ¿Para qué vamos a ir a una audiencia si no estamos de acuerdo? ¿Qué hizo la empresa? Citó en un hotel cerrado allá a tres o cuatro. Eso no se hace. Es intentar trampearle a la ciudadanía una decisión colectiva. Si decidieron no, no es no. Entonces, sí hay un problema de entender la decisión del pueblo. Así el gobernante de turno no esté de acuerdo. Es evidente que la ciudadanía, que Puerto Wilches, no quiere esos pilotos de fracking. Ahí eso lo va a tener que resolver el próximo gobierno y es un reto enorme porque es una decisión ciudadana, es una decisión de las altas cortes y es una decisión de gobierno. Pues estamos entonces hablando de las propuestas en materia de medio ambiente, medioambiental, de los candidatos, los que se perfilan a llegar a la presidencia de la República. Estábamos hablando de las de Gustavo Petro que pasan de la exploración petrolera y la migración a energías limpias y, por supuesto, la prohibición del fracking que ha sido uno de sus grandes apuestas. Pasemos a Federico Gutiérrez que tiene allí, entre unas de ellas, aumentar a 200 mil las áreas protegidas y reducir la deforestación en 54 mil hectáreas. Senadora Isabel, quisiera preguntarle si a usted le parece que una de estas propuestas, comencemos por la deforestación, impacta, sirve de algo, tiene alguna incidencia, alguna relevancia en lo que necesita el país. Definitivamente. Nosotros necesitamos parar la deforestación como un imperativo. Es una necesidad... Es obvio. Es absolutamente obvio. Y lo han dicho todos los gobiernos. Además, todos se han propuesto metas concretas para parar la deforestación. ¿A quiénes les ha funcionado? ¿Y cómo lo han hecho? Es otra discusión. Mi pregunta con Federico es cómo lo va a lograr. No es la meta, porque la meta la tienen que tener todos. O sea, no puede haber un gobierno que no se trase una meta concreta de protección de la Amazonía, de protección de nuestro bosque secotropical, de protección de las áreas, de las rondas, de los ríos, que no hablan. Eso también es deforestación y eso también lo tenemos que cuidar porque tenemos un problema gravísimo de evaporación del agua porque nos dio por deforestar todas las riberas de los ríos, todas las riberas de las fuentes hídricas y tenemos una evaporación grandísima en este país que no hemos calculado, que no hemos sabido medir. Entonces, la pregunta para la propuesta de Federico no es cuál es la meta, sino cómo la va a lograr. ¿La va a lograr con el programa Artemisa, con militarización de los territorios? ¿Cuál es su propuesta cuando llega a ciertos territorios? ¿La va a lograr con bombardeos? ¿La va a lograr a punta de bala? No, esa no puede ser la propuesta porque además ya se demostró que no funciona. Entonces, aquí en materia ambiental también tenemos que hablar de los temas que cruzan con el Ministerio de Defensa y de los temas en materia uno de política antidrogas. Eso nos lo ha demostrado la evidencia en la Amazonía. Si nosotros no tenemos una política antidrogas clara, no vamos a ser capaces de parar la deforestación en la Amazonía. ¿Cuál es la relación en el tema coca-deforestación? Esto es un planteamiento que yo quisiera escuchar de Federico. Nosotros lo tenemos claro, ¿por qué? Porque los precios de la coca dependiendo de ese mercado que el país quiere mirar para otro lado pero que tiene que ver con la deforestación entonces avanza en la Amazonía en la deforestación. A menos coca, menos valor de la coca hay mayor deforestación allá para aumentar la potrerización. Es decir, legalización. Nosotros estamos hablando de legalización. Tenemos que hablar de drogas para poder proteger la Amazonía. Por supuesto que tenemos que hablar de drogas. Eso tiene relación y no podemos mirar para otro lado como se ha hecho en gran parte de las propuestas de varios candidatos. Mejor miremos para otro lado. No, eso es una relación directa. Profesor Guzmán. Yo también le preguntaría al señor Gutiérrez cómo. Porque que nos digan el diagnóstico como meta de gobierno como meta de un probable gobierno. Pues no. Yo quiero que me digan cómo se va a parar la deforestación y cómo se va a enfrentar integralmente la defensa de nuestra biodiversidad. Ahí hay una gran cantidad de oportunidades además que muchos candidatos pues están desconociendo. es posible negociar nuestra deuda externa haciendo valer nuestro bosque húmedo tropical nuestros ecosistemas los servicios que prestan al clima a la defensa de la vida integralmente. Es posible hacer valer nuestro bosque amazónico en materia de capturador de carbono. es posible que la posición geoestratégica de Colombia juegue en el panorama de las negociaciones internacionales de cambio climático y en el convenio de la diversidad biológica de una manera positiva, de una manera activa. Todo eso es posible y eso es el cómo de la cosa, ese es el cómo, que no nos digan el qué porque ya sabemos que aquí se deforestan 500 hectáreas cada día, eso es horrible. Es una masacre ambiental. Estamos en un ecocidio y si estamos en un ecocidio pues lo sabemos todos y ese problema es social, es económico, es político, ese problema tiene una complejidad enorme a donde también están los cultivos ilícitos participando del problema. Yo quiero que me digan el cómo y el cómo que me lo digan de una manera compleja, que no me lo digan de una manera simple. Así es. Camino. Pues me alegra que Federico Gutiérrez hable de estos temas ambientales. Yo creo que son importantes pero son muy tímidas esas propuestas. Creo que ahí no está hablando seriamente sobre el principal problema que tiene este país ambiental que es la deforestación. Colombia tiene muchos problemas ambientales pero el principal problema es la deforestación que tiene múltiples causas. Los cultivos ilícitos, el acaparamiento de tierra, la construcción de vías, la ganadería extensiva. ¿Qué se propone puntualmente frente a estas acciones y también qué vamos a darle a los campesinos? Porque los campesinos lo decíamos ahorita, el tema de la vida, pues ellos tienen que lastimosamente calar árboles para poder vivir porque se han acostumbrado a vivir de eso históricamente. A propósito de eso para que liguemos una cosa con la otra para ir avanzando digo en términos de tiempo, una de las propuestas de Federico Gutiérrez la segunda que teníamos allí es impulsar, usted lo dice, dice él, Federico Gutiérrez por favor, darle prioridad a la integración al mercado global dice con el pago por servicios ambientales Camilo, esa sería una alternativa, entiende uno que es pagarle a las personas que están allí por prestar un servicio en la protección del medio ambiente. Eso ya se hace, pues el Ministerio de Ambiente hizo una propuesta de pagos por servicios ambientales hace más de 5 o 6 años, eso realmente no es algo novedoso, se implementó con buena medida, pero sabemos que eso hoy está en crisis porque a los campesinos no les está llegando el valor que implica conservar el ecosistema, les está llegando muy poca plata lo que no les está dando para poder sobrevivir, entonces les toca acudir a otras acciones y otras acciones pues para poder vivir y ahí hablaba yo precisamente de los productos forestales no maderables, cómo poder vivir del bosque sin necesidad de talarlo, hay múltiples formas de hacerlo, eso implica también que haya una cadena de valor donde los campesinos puedan sacar sus productos a las ciudades para que de esa forma puedan vivir dignamente, no se trata de dar limosna sino que los campesinos puedan vivir con dignidad de acuerdo a la protección ambiental que están haciendo porque lo que hacen ellos es proteger un ecosistema que se beneficia no solamente Colombia sino también a nivel latinoamericano y latinoamericano. Antes de irme a comerciales senadora Zuleta sobre este punto, sobre poder retribuirle la protección del medio ambiente a los campesinos. Bueno, nosotros tenemos unas diferencias porque nosotros sí creemos que tiene que haber una relación con la naturaleza distinta y esto hace parte de los mecanismos de mercantilización de la naturaleza, tenemos un problema conceptual, entendemos el problema de fondo que es la sobrevivencia y por eso la etapa de pasar de la hambruna que viven los campesinos hoy es sumamente importante porque es que sin sostenimiento poco podemos decir de protección. Nosotros tenemos que empezar a hablar primero del sostenimiento de la gente, de la calidad de vida de la gente y de lo mínimo pero mercantilizar la naturaleza a nosotros nos genera un problema conceptual de fondo porque lo que creemos es que el problema planetario de la humanidad en este planeta pasa por creernos el centro del mundo por creer que todo le podemos poner un precio ahí tenemos diferencias pero lo cierto es que las propuestas que hace Federico pues no hay nada novedoso eso ya se está implementando sabemos las dificultades como lo decías ahorita sabemos los problemas que tienen esas propuestas yo quiero ver las propuestas novedosas yo siento que el candidato lo que nos dice es lo que mucha gente de su círculo no sabe de este círculo lo sabemos estamos en zona franca estamos hablando de medio ambiente de las propuestas de los candidatos a la presidencia a propósito de este tema la Contraloría reveló esta semana un estudio que dice que 70 mil hectáreas de bosque se deforestan cada año en el país por lo que la entidad dijo que hay una masacre ambiental que para muchos que para quienes conocemos quienes conocen ese tema y quienes lo han trabajado es absolutamente evidente vamos a hacer una pausa al regreso las propuestas de Sergio Fajardo estamos de vuelta en zona franca hablando de medio ambiente a propósito de este tema la fiscalía actualmente tiene judicializadas y procesos 219 procesos en el país por minería ilegal 152 por deforestación el tema del que acabamos de hablar y 51 personas responden por el delito de daño a recursos naturales que son delitos realmente nuevos en Colombia les decía antes de la pausa que íbamos a hablar de Sergio Fajardo y las propuestas que tiene el candidato dice Sergio Fajardo entre otras muchas cosas que va a regular los cultivos ilícitos que va a hacer con los cultivos ilícitos y va a atacar la deforestación profesor Guzmán a usted como le suena esta para arrancar con Sergio Fajardo la propuesta encabezando me suena a ataque atacar la deforestación yo quisiera saber cómo me parece que nos resulta muy difícil evaluar las propuestas de gobierno a partir de este tipo de frases y este tipo de formulaciones pues que no llegan al detalle y que dan pie a múltiples interpretaciones yo hubiera escogido otro verbo distinto del ataque tampoco hubiera escrito que vamos a hacer un plan agresivo de adaptación al cambio climático ¿por qué agresivo? si lo que necesitamos es recuperar la armonía con los ecosistemas si lo que necesitamos es avanzar hacia territorios pacíficos a donde no haya agresividad desde ningún punto de vista ni tampoco haya ataques eso sería lo que yo diría en términos generales lo dije ahorita y yo creo que me parece importante repetirlo y es que este programa se le mostró al país hace más de un mes fue el primer candidato que mostró sus propuestas y la idea el voto es un voto programático es un voto informado uno vota por personas uno vota por propuestas por programas como está sustentado eso entonces yo sí quiero sincera fin a ese grupo decir que están las propuestas hace un mes las leí me parecen que hay unas cosas muy interesantes sobre el tema del agua sobre el tema de la deforestación sobre el tema del acuerdo de escasión como decía Isabel Aor y como decía María Camila también como una apuesta decidida a la ratificación pero no solamente la ratificación porque la ratificación ya el congreso lo hará y súper chévere ley pero lo clave es la implementación del acuerdo de escasún Colombia sigue siendo un país muy peligroso para la defensa ambiental ¿cómo va a lograr eso? yo creo que es un papel y la tarea del congreso pero también del gobierno y también de las diferentes autoridades locales y departamentales entonces yo creo que en general yo veo un programa interesante pero como dicen el diablo están los detalles y si me gustaría como que se explicara eso en mayor profundidad el tiempo es importante ¿por qué? por la manera como se construyen los programas nosotros presentamos nuestro programa el día de hoy porque llevamos en una construcción colectiva todo este tiempo ¿pero cuánto lleva en campaña? este primer este primer esbozo de programa es el consolidado de discusiones talleres eso se construye colectivamente lo decíamos hoy si no se construye colectivamente no hay capacidad de apropiación y si no hay apropiación no hay posibilidad de implementación la implementación no está solo en la magia del detalle y la voluntad política es tener una ciudadanía informada de decir eso si me conviene o no yo le apuesto a eso o no entonces la posibilidad de implementación también está del lado de la ciudadanía nosotros necesitamos una ciudadanía como lo hemos salido a defender los votos una ciudadanía que no sea simplemente voy a criticar el sistema electoral que tiene un montón de problemas sino yo voy a ser parte de ese sistema electoral yo creo que gran parte de las propuestas ambientales tienen este otro lado que poco hablamos de él que es la educación ambiental y esa educación ambiental es yo necesito ser parte de eso porque me atraviesa el agua me atraviesa los pulmones tienen implicación con ese aire contaminado soy eso soy parte del ambiente soy un animal más lo decimos nosotros y nos dicen que eso es en términos despectivos yo me siento orgullosa de ser un animal más y mi comunidad también se siente orgullosa de estar adaptada a ese ecosistema y no haberlo dañado hasta que llegaron las propuestas de gobierno que nos acabaron y nos arrasaron con el bosque seco tropical con el cañón del río cauca y con esos ecosistemas que teníamos en mi territorio entonces hay que hacer la tarea completa porque los enunciados generales nos dan una perspectiva la ciudadanía ahora afina estas apuestas políticas tendría que decirle eso se aterriza así no quedarnos esperando también bueno esto es un presupuesto general no venga esperemos a ver como el candidato lo va a aterrizar yo le diría de frente a los candidatos esto se aterriza así la propuesta comunitaria hoy las organizaciones sociales y comunitarias de base que hacen parte de nuestra propuesta es fortalecerlas para que seamos capaces Camilo de decirle vea Sergio Fajardo eso se aterriza así vea señor Petro eso se aterriza así vea señor Federico si nos escuchara se aterriza así pero necesitamos apertura también de los candidatos para recibir legislación apuestas programas y proyectos como lo decía ahorita Manuel que ya venimos trabajando hace cuantos años Manuel hace cuantos años las organizaciones de base venimos diciéndole al país hay que hacer esto quien nos ha escuchado todavía muy pocos pero nosotros tenemos apuestas concretas en todas esas materias pues un segundo tema con Sergio Fajardo dice él es impulsar la bio economía bio economía como fundamento para el desarrollo de Colombia déjeme comenzar con Camilo pues yo creo que eso tiene que ver precisamente con esos productos forestales no maderables de cómo lograr pues claro vivimos en un mundo donde existe una economía que no pueda tener diferencias una discusión sobre el tipo de economía pero que la economía hace parte de este planeta yo creo que pues sin mercantilizar la naturaleza si es importante hacer un uso sostenible adecuado de la economía del bosque sin necesidad de forestar yo creo que eso es clave y lo que hablamos ahora precisamente de cómo lograr que los campesinos puedan tener recursos y que puedan aprovechar los árboles y la biodiversidad en general de manera adecuada y sostenible sin necesidad de talar y de arrasar entonces creo que por ahí puede ser y precisamente como cambiar esa línea pero yo creo que Fajardo y Petro bueno Petro Francia Fajardo y Gilberto porque son cuatro no solamente el presidente sino que es un gobierno creo que yo vi coincidencias en los temas ambientales yo vi algunas coincidencias entre los dos modelos las dos propuestas que se le hace al país y la bioeconomía está como en ese en ese camino precisamente estamos en zona franca estamos hablando de medio ambiente estamos hablando de conservación de medio ambiente y las políticas las políticas en la política en 2021 el año pasado las autoridades capturaron 422 personas vinculadas con delitos ambientales en diferentes regiones del país hacemos una pausa al regreso parte de las conclusiones sobre este tema que está en la agenda de los políticos ya regresamos estamos de regreso en esta noche de viernes ya entrando a la fase final con las conclusiones profesor Guzmán ¿cuál deberá ser entonces la primera acción que el próximo presidente de la república haga en beneficio del medio ambiente de preservar lo que nos queda de este planeta? yo más que de medio ambiente hablaría de la necesidad de preservar la vida que es lo que está amenazado y cuando uno habla de preservar la vida tiene que actuar de manera integral para actuar de manera integral hay la necesidad de leer la realidad de una manera compleja y no simple lo que se ha hecho no solamente no solamente en Colombia sino en muchas partes es leer la realidad el mundo en el que actualmente vivimos de una manera simple y si insistimos en ese tipo de lecturas no vamos a poder responder ante una amenaza de tal naturaleza contra la vida en su conjunto senadora lo primero es la tarea pedagógica de entender qué es la crisis ambiental en términos de biodiversidad y en términos climáticos y cuál es el lugar del país en esa crisis ambiental el lugar del riesgo no sólo de generación de gases de efecto invernadero es una tarea pedagógica enorme porque nosotros tenemos unas cordilleras maravillosas unas cordilleras que están en formación y el país desconoce ese estado de formación de nuestras cordilleras porque eso es una tarea importante porque las medidas que aplican para un entorno no aplican para el otro tenemos un país maravillosamente diverso y esa diversidad implica territorializar las propuestas nosotros estamos diciendo esa territorialización es con la gente no es sin la gente las medidas tienen que pasar por las comunidades eso implica procesos de concertación que son sumamente complejos pero que son necesarios si queremos un gobierno diferente no son impuestos desde arriba y de la mano con la ciencia la tecnología con la información que tenemos disponible en el mundo y sobre todo valorar esa maravilla de país que tenemos conocer nuestro mar esa reserva que tenemos de nuestros ecosistemas marítimos conocerla yo siento que el país no conoce las implicaciones que es tocar el mar nosotros hemos dicho como ambientalistas no toquemos el mar cuidado con los ecosistemas marítimos porque son grandes reservas de captura de carbono mucho más eficientes que otras que hoy no las estamos valorando como lo son las reservas coralinas y como lo son los manglares nosotros tenemos que dedicarnos a cuidar eso que tenemos y parar la degradación la destrucción del daño que estamos generando en un país tan maravilloso como estos y ojo agrego para finalizar mucha atención a esos eventos climáticos extremos el país no tiene claridad le ha dado la espalda de cuáles son esos eventos climáticos extremos que nos afectan nosotros creemos que un derrumbe es porque si los niveles de pluviosidad en este país están aumentando en ciertas zonas ciertas zonas de montaña deforestadas convertidas en potrero que por saturación se nos están viniendo abajo matan un montón de gente en Pereira y nosotros estamos con las mismas medidas como si el planeta fuera el mismo Camino coincido con Isabel con Manuel pero el próximo gobierno tiene que hacer dos cosas muy concretas y rápidas primero primer acto de gobierno el presidente o presidenta que llegue es ir al congreso de la república y erradicar el proyecto de ley de la ratificación del acuerdo de escasor eso es inmediato eso es la primera semana del gobierno el presidente tiene que hacerlo algo concreto y lo segundo también es priorizar los temas ambientales los temas de educación y los temas de cultura en el presupuesto del plan de desarrollo no más chichiguas para los temas ambientales para la cultura para la educación tiene que ser eso prioritario en el próximo gobierno independientemente de quien llegue ojalá llegue un gobierno honesto un gobierno que le interese el interés general pero para mí son esas dos cosas muy sencillas un presupuesto robusto para los temas ambientales y ratificación del acuerdo de escasor y obviamente darle cumplimiento a estos hechos puntuales Camilo nosotros creemos que el acuerdo de escasor tiene hoy Colombia herramientas más poderosas que el mismo acuerdo el problema es que no se cumplen no se están cumpliendo y qué podríamos hacer para que los activistas ambientales a los protectores de la naturaleza a las comunidades no nos maten nosotros necesitamos entornos de protección ¿por qué? porque el activista ambiental el defensor de la naturaleza a diferencia de otro tipo de defensores y eso es una línea específica que tiene que entrar el gobierno a cualquier gobierno decente tiene que entrar a decididamente proteger a todos los líderes sociales y ambientales de este país no nos pueden seguir matando y menos por defender la naturaleza y eso implica que a los defensores ambientales no nos diga la UNP váyase de su territorio para poder cuidarlo porque es que nosotros nuestra naturaleza de defensa es estar en los territorios Isabel Zuleta que es líder ambiental ahora senadora electa por el pacto histórico un gusto tenerle esta noche que no sea la primera vez ni la última bueno la primera no me acuerdo pero ojalá que no sea la última usted ha estado en esta mesa ¿no? sí yo creo que sí no me acuerdo creo que sí y mucha suerte y mucha suerte en el congreso que la va a necesitar seguramente Camilo Quintero que es abogado ambientalista exdirector le corrijo exdirector de la clínica jurídica del medio ambiente de la universidad de los andes un placer señor muchas gracias María Camila por la invitación un gusto aquí poder conversar y hablar de esos temas como lo decíamos ahorita esos temas ambiental el periodismo tiene que ser fundamental la pedagogía el tema ambiental que se esté hablando aquí de eso me parece fundamental así que agradezco la invitación y ojalá sea una campaña política en donde prime el juego limpio de todas las candidaturas no será la última vez que hablaremos seguramente de estos temas el profesor Manuel Guzmán también columnista experto en estos temas un placer un gusto tenerlo esta noche en esta mesa gracias María Camila un placer haber conversado con Isabel y con Camilo sobre temas esenciales para Colombia llegamos al final de zona franca nos despedimos con una imagen un grupo de biólogos encontró un tiburón hembra que tendría relación en la muerte de un turista italiano en la isla de San Andrés fue liberado muy lejos de las playas buscan ahora otro tiburón tigre para reubicarlo este tiburón que ustedes ven en pantalla se encuentra ahora aproximadamente a 17 millas náuticas la otra imagen que deja esta semana muy dolorosa es el asesinato la muerte de este tiburón nodriza que es realmente inofensivo no ataca no tiene nada que ver con los ataques que se registraron en la isla de San Andrés llegamos al final de zona franca a ustedes como siempre un gusto un placer gracias por acompañarnos que tengan un feliz resto de día y de fin de semana Música 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 Música